Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, nos encontramos con un nuevo video y pues bueno fierro compas que ya son las 12 y acaban de poner a Simon Bansa, así es, un delantero centro con 4 de movimientos hábiles y 4 de pie débil, un esfuerzo en ataque elevado y en defensiva pues bajo a quien le importa como defiende y aquí están sus atributos más a detalle, la verdad es que yo lo veo bastante bien para ser un killer, eso sí le manquea un poquito en el pase pero no pasa nada ya, eso lo compensa su salto, el balance a lo mejor no tanto, la agilidad hay 2-3 pero cuando ves los tiros tú dices bueno esto me puede servir, es de la liga de Portugal creo y pues este, que les puedo decir, yo creo que puede ser muy muy buena dupla con alguien que tengan ahí arriba si es que les da química y pues adelante, yo diría que lo hicieran, que se animaran porque además no piden muchas cosas, así que te darán un pack de jugadores Electrum Prime pequeño y un pack de Oro Jumbo cuando acabes esas dos plantillas, en la primera plantilla, eso sí les aclaro, les dejo este espacio aquí libre, ahorita les explico por qué en la primera plantilla pondremos a Siriyu, también pondremos a Servi, a Eriksen, a Gossens, pueden poner a Blachovic como el jugador Team of the Week porque ahorita los jugadores Team of the Week de la liga de Portugal van a subir a Morata, también pueden poner a Berardi, a Dumfries, pueden poner a Kejiaer y este, su jugador de la liga de Portugal yo diría que fuera Coates y así no, pues lo que pueden hacer es poner a Milinkovic Savage, pueden poner a Savage y a lo mejor cambiar el jugador de la liga de Portugal, eso es nada más una recomendación que podrían hacer, ahora sí que es más que nada para que este Milinkovic Savage le pueda dar el link verde aquí a el jugador de acá o también pueden hacer este movimiento y llevan a tener más química, eso es un ejemplo, pero pues ahora sí que lo que sí podrían hacer sería más o menos calar con este jugador y si no lo pueden quitar y poner a un 82 o a ver, es más vamos a calarlo aquí mismo, a ver por ejemplo vamos a buscar rápido a alguien y veamos si sí lo acepta, si no sí tendrá que ser Coates el que van a poner como jugador de, ¿cómo se llama? este, de la liga de Portugal o pueden poner uno de 82, sí efectivamente también pueden poner uno de 82, pueden poner uno de 81, vamos a ver, vamos a ver yo espero que sí, yo espero que sí, no, 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 el de 81 ya no pueden poner, pueden poner uno de 82 o pueden poner a Coates de 83 y ya con eso tendrán la plantilla terminada, así que pasemos con la siguiente que sería la última y es la de 84 con 70 de química y un jugador Team of the Week pondremos en la portería a DGA, pondremos a Jesús Navas de lateral derecho, a Gerard Piqué de defensa central, a Merino y Sergio Canales de mediocampistas a Yago Aspas, a Ollar Zaval y finalmente a Marco Achencho y pues si ustedes quieren por ejemplo pueden poner aquí a David Silva o sea, si el mediocampista ofensivo, como para por decir terminar la química o a lo mejor también darle más valoración a este, ¿cómo se llama? darle más valoración a su plantilla es este, una recomendación, si no lo quieren poner y ya pueden completar la plantilla por su propia cuenta háganlo, si ocupan de David Silva adelante, yo diría que lo pusieran y únicamente necesitarían su jugador Team of the Week y completar esta plantilla con la valoración correspondiente así que, para ponerles el ejemplo, si ustedes tienen un jugador Team of the Week, adelante, pónganlo yo por ejemplo digamos si tengo a Correa y ya no me sirve para nada, no lo estoy utilizando, pues lo pongo y nada más tendría que completar este, con un jugador cualquiera, o sea no importa ya con que nada más me dé la valoración necesaria porque la química ya la tengo, Gabriel Paulita sería un jugador pero porque puse mucha media, puse a David Silva, puse también a Correa que es de 84 y aquí estoy a Arzabal, o sea prácticamente ya está regalada la plantilla para que ustedes con jugadores de su club puedan completarla así que, eso sería todo en este video, espero que les haya gustado, que les haya servido no olviden de dejar su like si ese fue el caso también no olviden de compartir este video con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos ya saben que es totalmente gratis sin ningún costo adicional al igual que suscribirse a este canal así que, nos veremos en la próxima ¡Adiós!